Buenos días, Ángels. ¿Qué malas coincidencias vamos a sufrir estos días? Dejemos las menores, como la exhumación del dictador, una decisión sólo molesta para el facherío patrio más cutre, esto es, Pox y sus papás del PP, y centrémonos en lo que importa. Sentencia sobre especificar de cuál hablamos y elecciones. Indeseado emparejamiento que únicamente puede traer confusión y complicaciones variadas. Pequeñas muestras de lo que va a suceder ya se están viendo en la prensa de la caverna, butres que siempre preceden a los más aguerridos políticos, y ahí les tenemos, mordiéndose las uñas, porque el Supremo parece que ha descartado para los infames las penas más demoledoras. Llevan meses justificando el delito de rebelión, y ahora tienen que explicar por qué no ha habido rebelión. Algún iluminado de la secta incluso escribía ayer que la coincidencia del Tribunal Supremo en sus sentencias con el socialismo es más que coincidencia, tal cual. Pide tiempo el ojo para las palabras del juez Marchena, que rebelión no habrá, pero cárcel la tira. Alboroto, estrépito y bulla asegurados. En plena campaña. Peor imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!